Rusia confirma la muerte del líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigoshin, en un accidente aéreo. Los contagios con rotavirus, causante de enfermedades estomacales, aumentan en el país hasta en 30%. Los resultados electorales dejan fuera del Parlamento a cuatro organizaciones políticas y a Pachacútic en agonía. El juez Walter Macías, quien presentó un recurso legal para mantenerse en funciones, denuncia que en la adjudicatura hay un conflicto de intereses. Un sargento jubilado de la Armada murió tras ser usado como escudo humano por un joven atacado por sicarios en el sur de Guayaquil. Cientos de personas inician la caminata con La Churona, la segunda concentración religiosa más grande del país. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Televistazo Estelar. Arrancamos con lo destacado, más destacado de esta jornada informativa. Yevgeny Prigoshin, el líder del grupo de mercenarios rusos que intentó rebelarse contra Vladimir Putin, murió esta tarde cuando el avión en el que viajaba sufrió un percance y cayó a tierra. En la nave iban diez personas, incluidos otros jefes de esa organización militar. Prigoshin dirigió un ejército privado que luchó a favor de Rusia en la invasión a Ucrania. Reporta Pedro Jiménez. La imagen muestra los instantes finales de la nave. Un avión ejecutivo registrado a nombre de Yevgeny Prigoshin que cayó en la región de Dver, unos 200 kilómetros al norte de Moscú. Volaban desde la capital rusa hasta San Petersburgo. La Agencia Federal de Transporte Aéreo confirmó que Prigoshin y otras nueve personas, incluidos tres tripulantes, estaban en el avión y que no hay sobrevivientes. En el avión ejecutivo registrado a Rusia en la guerra en Ucrania. Cuando el presidente se rebelaba contra los oficiales rusos, logró que tropas en la frontera enfilaran rumbo a Moscú. Pero antes de que los soldados pudieran tomar la capital, la rebelión fue sofocada. Putin prometió castigo por la traición y desde entonces el paradero de Prigoshin era motivo de constantes especulaciones. Pero este lunes apareció en un video anunciando que había trasladado sus operaciones a países africanos y así fortalecer la influencia de Rusia en esa región. Han pasado solo dos días desde entonces y agencias oficiales rusas reportaron su muerte. La noticia llegó a Estados Unidos donde el presidente Joe Biden dijo que aunque no tenía información concreta, no le sorprendía lo ocurrido. No hay mucho que pase en Rusia en lo que Putin no esté detrás, dijo, pero no tengo suficiente información para saber la respuesta. Se desconoce qué hacía Prigoshin esta vez en Rusia, pero ahora son las mismas agencias de ese país las que conducirán una investigación sobre lo ocurrido con su avión, en el que viajaban también otros altos oficiales del grupo Wagner. Argentina sufre una nueva ola de violencia por robos y saqueos en establecimientos comerciales. Quienes fomentan estas acciones se escudan en la crisis económica, la inflación y el recorte de programas sociales. Acusan al gobierno de Alberto Fernández, pero desde el Ejecutivo en cambio señalan a la oposición. Son escenas que se repiten desde el fin de semana. Los atracos comenzaron el sábado y se dieron una vez más en la tarde y noche de este martes. En 10 ciudades hubo saqueos en supermercados y en tiendas, incluso en zonas de Buenos Aires, tras una secuencia de hechos similares registrados en Mendoza, en Córdoba y en Neuquén. Se llevaron cuanto pudieron, desde alimentos, ropa y electrodomésticos hasta cervezas. La policía intervino para frenar actos de vandalismo y en este local, por ejemplo, los dueños alistaban armas para defenderse. La jornada dejó 56 personas detenidas y Raúl Castells, el líder del movimiento independiente de jubilados y desocupados, en una entrevista telefónica con Crónica TV, admitió que fomenta estas acciones. Le estamos diciendo que sin robar plata ni comprar nada, que lleven lo que se pueda, aunque sea para canjear por comida. Denuncia que el gobierno ha quitado los alimentos a todos los comedores escolares y comunitarios desde hace tres meses, mientras que la oposición apunta a que casi 16 años de kirchnerismo transformaron a la Argentina en un país fuera de control, en el que 18 de sus 46 millones de habitantes viven en pobreza. Pero el gobierno de Alberto Fernández señala como responsables de incitar a la agitación a opositores, en medio de tensiones políticas, a tan solo dos meses de las elecciones presidenciales. Un incremento exponencial de los casos de rotavirus en niños se registra en el hospital IES Quito Sur, uno de los más grandes de la capital. Fabiola Santana explica que la tendencia se mantiene en otros centros de diagnóstico. Los casos de gastroenteritis por rotavirus en niños se incrementaron exponencialmente en los últimos dos meses en el hospital del IES Quito Sur. Entre enero y junio hubo 100 casos y solo en agosto ya van 207 contagios y el 40% requiere hospitalización por deshidratación. Aún no se conocen las causas del incremento, pero los médicos lo asocian con las vacaciones escolares del régimen Sierra y Amazonía que terminaron la semana pasada. Es una época en la cual existe mayor cantidad de capacidad del virus para multiplicarse. El clima, estos cambios de frío, calor, calor frío, el viento, también la falta de los niños de lavarse las manos adecuadamente. En el hospital pediátrico Vaca Ortiz, también en la capital, se registraron otros 109 casos positivos de rotavirus en los últimos dos meses. Es un leve incremento que hemos tenido nosotros también, tomando en cuenta que es una enfermedad prácticamente un poco estacional que se transmite fecal oral y que quizá en el último tiempo entre cambios de clima y todo se pueda haber dado. En dos laboratorios particulares con cobertura nacional, la tendencia se mantiene en alza. En agosto hay una positividad del 30%, mientras que en la Cruz Roja en junio fue del 7% y en julio del 14%. Los médicos recomiendan realizar exámenes de laboratorio cuando haya síntomas de vómito y diarrea. Porque las gastroenteritis pueden ser tanto virales como bacterianas. Y cuando los pacientes regresan con los resultados, pues sí podemos ver una positividad de lo que es rotavirus. Y además la conducta terapéutica también será absolutamente diferente. Básicamente mantener hidratación cuando hay infecciones virales y en el caso de las infecciones bacterianas, pues estaría indicado el uso de antibióticos. Es una enfermedad que se transmite por medio de heces fecales y contacto con manos y boca. Los médicos piden que se extremen las medidas higiénicas como el lavado de manos. Elecciones 2023. Camino a Carondelet. El Partido Social Cristiano no apoyará a la candidata presidencial del correísmo, Luisa González. Los votos que obtuvo Jan Topic serán determinantes para la victoria en segunda vuelta. Paul Romero con el análisis. El Partido Social Cristiano no apoyará a la candidata del correísmo, Luisa González, para las elecciones de la segunda vuelta el 15 de octubre. Lo anunció este miércoles en Ecovisa el presidente del partido. No estaremos respaldando en la segunda vuelta al correísmo. Eso sí es un hecho. Son un millón cuatrocientos mil votos que obtuvo su candidato Jan Topic que están en disputa entre González y Daniel Novoa. Serrano no precisó si esto representa el respaldo del PCC al candidato de Acción Democrática. Pero la posición del partido inclinará en la intención del voto de sus electores y militantes. La otra organización política que no apoyará a la revolución ciudadana es Construye, que obtuvo un millón seiscientos mil votos para Cristian Zurita, quien reemplazó a Fernando Villavicencio, asesinado durante la campaña electoral. Nosotros hemos sido frontales en que con las mafias no pactamos y así nos mantendremos durante todo este proceso. Este miércoles los dirigentes de Construye señalaron que no se pronunciarán sobre Novoa, mientras no conozcan su agenda legislativa, de gobierno y respecto a la creación de una comisión especial para investigar el asesinato de Villavicencio, entre otros temas de interés. Los ex candidatos presidenciales Otto Sonnenholzner y Jaco Pérez, que entre los dos suman un millón de votos, aún no han expresado públicamente su postura para la segunda vuelta. La votación de Javier Herbas y Bolívar Almijos no será influyente. Sumaron setenta mil votos. El correísmo continúa analizando los resultados electorales de la primera vuelta y trabaja ya en la redefinición de estrategias para el balotaje. Su candidata no realiza actividades en territorio y de hecho en las redes sociales también ha sido un poco baja su presencia. Desde el domingo la candidata del correísmo, Luisa González, se ha mantenido en sus cuarteles de campaña, lejos del territorio. Su única actividad registrada ha sido una entrevista en la emisora radial de la prefectura de Pichincha y nada más. Por ello quizás sintió la obligación de dar una explicación a sus seguidores en redes sociales a través de un video que posteó. Veo que en redes están preguntando dónde está Luisa González y eso es bueno, significa que les hago falta. Bueno, a ver, he tenido reuniones telemáticas con varios gremios, ya se van a enterar. Sin embargo, el movimiento Revolución Ciudadana a través de su presidenta Marcela Guiñaga explicó que la campaña de segunda vuelta será diferente y reconoció algunos de los errores que se cometieron en la primera parte de esta contienda. Yo creo que hoy los candidatos tienen que sumarse al cómo, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a contestar estas dos grandes preocupaciones que tienen los ecuatorianos, falta de empleo y por supuesto seguridad. En ese mismo espacio, Guiñaga señaló que el asesinato de Fernando Villavicencio les generó un impacto. Los más perjudicados, sin duda alguna, con ese asesinato fuimos la Revolución Ciudadana. Y mientras el correísmo define sus estrategias ante el balotaje, esta tarde hubo señales. A una convocatoria de los productores bananeros exigiendo atención para su sector ante la inminente llegada del fenómeno del niño, la candidata del correísmo en la red social X posteó. El ex juez nacional Walter Macías, destituido con dos votos del Consejo de la Judicatura, presentó una acción de protección para volver a su cargo. Además, asegura que el actual concurso de la Corte Nacional se caerá por ilegal. Jacqueline Rodas informa. Walter Macías, hasta ayer juez de la Corte Nacional de Justicia, destituido con dos de cinco votos del Pleno del Consejo de la Judicatura, llegó temprano al Complejo Judicial Norte de Quito. Presentó una acción de protección en contra de esa decisión. Considera que es inconstitucional y hay un conflicto de interés al sacarlo del cargo a puertas de decidir si llama o no a juicio a Maribel Barreno y Juan José Morillo, vocales del organismo que lo sancionó, señala al presidente Wilman Terán. Esto va con un solo mensaje. A cualquiera que se atraviese en el camino del Consejo de la Judicatura, se lo puede destituir, cueste lo que cueste, como dice el presidente Terán. Macías no solo tenía en sus manos el caso de los vocales de la Judicatura con audiencia fijada para este viernes. También es el ejecutor de la sentencia del caso Sobornos y la casación del secuestro de Fernando Valda, ambos con el expresidente Rafael Correa como implicado principal. La apelación del caso Sinoidro y el caso Las Torres contra Pablo Sely. Imagínense a qué apunta todo esto, a impunidad, no otra cosa que quiero. Al momento, además, participa en el concurso para reelegirse en la Corte Nacional, aunque cree que el proceso no va a culminar. Un concurso que desde mi punto de vista es ilegal e inconstitucional. ¿Se puede caer? Exactamente, así fácilmente. Si le conceden la acción de protección y vuelve a su cargo, no está segura su permanencia. La Corte Nacional tramita una segunda queja en su contra. El Consejo de Participación estaría interfiriendo en la selección del nuevo Contralor. Así lo denunció la Comisión Ciudadana a cargo de ese concurso. El organismo pidió a la Fiscalía que investigue a dos comisionados por haber perjudicado a un postulante. El ex embajador del Correísmo, Juan Falcón y Puig. Luisa María Heredia con la información. La Comisión Ciudadana que lleva a cabo el concurso de selección del nuevo Contralor General del Estado denunció públicamente que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está intentando interferir en la designación. Esto luego de conocer que el Pleno del Organismo solicitó a la Fiscalía investigar a dos comisionados. Janet Ojeda, expresidenta de la Comisión, y Josué Almeida, delegado de la Presidencia de la República, por el presunto cometimiento de delitos. Lo hizo en atención a un reclamo de uno de los postulantes, Juan Falcón y Puig. Ex superintendente de bancos y ex embajador en el gobierno de Rafael Correa, quien fue impugnado por un ciudadano que pidió su descalificación ya que en su expediente con su certificado con indicios de responsabilidad penal emitido por la misma Contraloría. Falcón y quiere que se elimine de su carpeta ese documento, pues asegura que es falso. Y el CPCS considera que los comisionados pudieron haber cometido fraude procesal y falsificación de documentos por haber incluido el certificado en el expediente. Para los señalados, se trata de una acusación maliciosa y temeraria. Eso distraerá el trabajo que tiene esta comisión. Tendremos que ir a dar versiones en la Fiscalía del Estado, etc., para darle gusto al señor postulante Juan Falcón y Puig. En su informe ciudadano de este miércoles, el presidente del Consejo de Participación, Allen Berbera, ex abogado de Correa, justificó el accionar del pleno. Cuando una autoridad tiene conocimiento de la probabilidad de comisión de un delito, pues tenemos que ponerlo en conocimiento de la autoridad competente, que en este caso es la Fiscalía. La comisión continuará con el concurso. En la sesión del martes se dio paso a la fase de calificación de méritos con los 103 postulantes habilitados, incluido Falcón y Puig. En 10 días deberán aprobar las carpetas de los aspirantes, que luego rendirán un examen. En octubre, de acuerdo al cronograma, se proclamará a la nueva autoridad. Ráfagas de viento de más de 80 kilómetros se registran en Arabia Saudita en medio de altas temperaturas de verano. Y también importación de arroz estadounidense. Al volver, les mostraremos el avance de la millonaria negociación para cubrir el déficit de ese producto en Ecuador. También le presentaremos al ecuatoriano que desafía a los Alpes en la prueba más importante de deportes extremos. Ecuador comenzó las negociaciones para importar cerca de 30 mil toneladas de arroz desde Estados Unidos. Según los industriales, esto permitirá cubrir el déficit interno. William John con más de este tema. Desde Uruguay llegarán 15 mil toneladas de arroz en septiembre. Y los industriales ecuatorianos ya tramitan otras 15 mil entre los países del Mercosur. Sin embargo, eso no es suficiente para cubrir la demanda de Ecuador hasta fin de año, según la Corporación de Arroceros. Por eso iniciaron las negociaciones directas con Estados Unidos. Esperan traer otras 30 mil toneladas de la gramínea este mismo año. Bueno, el arroz de Estados Unidos tiene una ventaja de que es arroz de grano largo, muy similar a las semillas que se cosechan aquí en el Ecuador. Y la casualidad es que Estados Unidos está ahorita arrancando una cosecha. Y es la alternativa que podemos encontrar lo más a la mano en los mercados de afuera. Las conversaciones ahora están entre gobiernos. Mediante sus oficinas de calidad agrícola relacionadas a normas fitosanitarias. Luego serán las rondas entre privados para acordar los términos de entrega, plazos y precios. Serían 15 las empresas con capacidad para importar. Obviamente aquí nos tocará hacer una evaluación en las próximas semanas. A ver cómo va el tema de lo que podría ser las afectaciones del fenómeno del niño. Y tomar decisiones para nuevos contingentes para finales de este año y lo que sería todo el 2024. La última vez que Ecuador le compró arroz a Estados Unidos fue tras el fenómeno del niño de 1997. En esa ocasión importó 180 mil toneladas. El rotavirus es una infección del sistema digestivo que puede causar diarrea, vómito y deshidratación. Y que se presenta principalmente en los niños. Para despejar dudas sobre esta enfermedad nos acompaña el doctor Fernando Aguinaga, médico pediatra. Bienvenido doctor al estudio de Televistazo. ¿Por qué hay más casos de rotavirus hoy que antes? Bueno, muchas gracias de invitación. Primero tenemos que saber que esto es la consecuencia de una pandemia donde los niños no se vacunaron todos. Y la vacuna de rotavirus tiene una cosa especial. Se la puede colocar solo hasta los ocho meses de edad. Pasados los ocho meses de edad ya no hay cómo colocarla. Entonces es lo que estamos viendo. El número de casos que han llegado a hospitalizarse y más graves es por la falta de vacunación que tuvimos durante este tiempo. Debido a la pandemia muchos niños que hoy tienen rotavirus significa que no se vacunaron entre el 2020 y el 2022 por ejemplo. Así es, o recibieron vacunaciones incompletas. Entonces hemos visto que el número de casos tal vez no es que creció muchísimo. Lo que pasa es que se han agravado más por esta falta de vacunación. ¿Y cuál es la principal forma o vía de transmisión para niños? Bueno, la principal vía es fecal oral, ¿no? Por las heces, por las manos que ingresa nuestro organismo. ¿Y están influyendo estos cambios bruscos de temperatura, doctor? Por ejemplo, en Quito en la mañana tenemos un sol intenso y en la tarde otra vez viento, incluso lluvias. ¿Eso también de alguna manera puede afectar? Eso puede afectar, pero más de la estacionalidad. Durante el verano siempre hay más casos de gastroenteritis o durante los inviernos fuertes por las lluvias, las aguas que se acumulan. Y en el verano porque los niños van a las piscinas, se tragan el agua de la piscina, que a veces o alimentos mal lavados también, ¿no? Pero más que la estacionalidad son el cómo manejamos nosotros nuestra limpieza o higiene. Y una vez que comienzan los síntomas, por ejemplo, fiebre, diarrea, vómito, ¿qué se debe hacer inmediatamente? ¿Qué debe hacer, por ejemplo, un padre de familia cuando ve que su hijo tiene ese tipo de síntomas? Bueno, lo más importante es hidratación. Tenemos que pensar que los niños se deshidratan muy fácilmente y mientras más pequeños, más fácilmente. Entonces, las salas de rehidratación, los líquidos de rehidratación oral, que son de venta libre, van a ayudar a que nuestro niño no se deshidrate y no vaya a acabar en el hospital. Es decir, que lo primero que puede hacer un padre de familia antes de llevarlo al hospital al niño es comprar estos líquidos hidratantes. Así es, pero sí vemos que este chico tiene, nuestro niño tiene mucha fiebre, está con muchas diarreas, hace más de cinco o seis diarreas abundantes en una hora, no tolera nada por vía oral, vomita cada rato, no perdamos tiempo, vayamos a un hospital para que se le coloque un suero y el niño no se deshidrate gravemente. En el caso de los adultos, por ejemplo, el rotavirus es con menor frecuencia, pero ¿cómo un adulto se puede contagiar de esta enfermedad? De igual manera que los niños, el rotavirus es sumamente contagioso, es fácil de contagiarse. Por ejemplo, un padre que no cambia con todas las medidas de precaución, un pañal de un niño que tiene rotavirus y luego se contagia. Los adultos también van a tener vómitos, pueden tener diarreas en menos gravedad que los niños más pequeños. Es decir, que esta enfermedad es mucho más fuerte la sintomatología en niños. Sí, mientras más pequeño es el niño, más fuerte, porque recordemos que a un niño más grande o a un adulto, tú le dices, toma líquidos, hidrátate, toma estos medicamentos. En cambio, a un niño muy pequeñito es más difícil hidratarle, es más difícil manejar el vómito y la diarrea. Y hay, doctor, adultos que suelen automedicarse para este tipo de virus. ¿Eso podría empeorar el cuadro clínico o no? Por supuesto. El rotavirus, al ser un virus, no se beneficia del uso de ningún antibiótico. Los antibióticos a veces prolongan más bien la diarrea por rotavirus, y también medicamentos que a veces podemos tomar de forma empírica o automedicarnos podrían ser contraindicados porque pueden empeorar el cuadro. Ahora, ¿remedios caseros como las aguas aromáticas o las sopas calientes funcionan, doctor, sirven para algo o no? Bueno, tenemos que pensar que la hidratación es lo más importante, pero la mejor forma de hidratación son las sales de hidratación oral, porque tienen cantidades adecuadas de sodio, de electrolitos, que van a permitir que nuestro organismo aproveche de mejor forma. Las sopitas, las avenitas, las coladitas, posiblemente no van a ser la mejor forma de hidratarles a los niños. ¿Y en cuánto tiempo la persona, el niño o el adulto con rotavirus puede comer ya de forma normal o cuánto tiempo le podría durar esta sensación de vómito o la diarrea? Bueno, la enfermedad es un poco larga. Una enfermedad de rotavirus puede durar desde tres hasta siete días en los casos más largos, donde todavía podrán tener de forma esporádica vómitos y diarreas, y así en un pico de enfermedad entre el tercero y quinto día. ¿Y se puede prevenir el rotavirus? Bueno, se puede prevenir con las medidas de higiene y con la vacunación en los niños más pequeños. La vacunación en el Ecuador se administra a los dos y a los cuatro meses de edad con una vacuna que es muy eficaz, que es la misma vacuna que se la da en Estados Unidos y en cualquier país del primer mundo. Entonces, es una muy buena vacuna. Estamos comenzando ya las clases en la región Costa y en la Amazonía. Doctor, ¿qué cuidados deben tener las instituciones educativas para evitar que se incrementen estos casos y que los más pequeñitos, los niños, se puedan contagiar? Bueno, los cuidados que teníamos desde el coronavirus, si algo nos dejó la pandemia, es enseñarnos a que si un niño está enfermo, que no vaya a clases, que si una madre ve que su hijo está con mal del estómago, con vómito, no lo envía a clases. Y cuando ya estemos en clases, enseñarles a los niños que se laven las manos, no vender alimentos que no están bien cocidos, que no han mantenido una buena custodia de enfriamiento y hacer que los chicos cuiden mucho la higiene del lavado de manos. La vacuna, nos decía, doctor, que se aplica para los niños menos de un año. Pero, ¿para los adultos hay vacuna para rotavirus o definitivamente no? ¿Sólo el tratamiento cuando ya se enferman? Sólo el tratamiento. La vacuna es sólo para los niños más pequeños. Desde que se inició la vacunación, que ya será más o menos a partir del año 2006 en todo el mundo, los casos graves de rotavirus que causaban muerte han disminuido muchísimo. Y ahora, sólo los países donde vemos estos casos, los países en el África, en Pakistán, en la India, en Ecuador, había mejorado mucho los casos de rotavirus con la vacunación. Ya nos decía, doctor, que una de las principales recomendaciones es lavarse constantemente las manos, niños, jóvenes, adultos, de todas las edades. Pero, ¿qué otras recomendaciones hay, doctor, para evitar contagiarse de rotavirus? Bueno, a los ecuatorianos les encanta mucho comer a veces en la calle, tratar de evitar las comidas que no están bien cocidas, siempre tener cuidado en la forma que nosotros preparamos también nuestros alimentos. Si son los vegetales, enjaguarlos bien, lavarlos bien, cocer bien los alimentos y si un niño está enfermo, no lo mandemos a la escuela y mandemos a su médico pediatra que lo evalúe o a su médico de cabecera que lo evalúe y vea cómo evitamos que este niño se complique y contagie a otros niños. Importantes y necesarias recomendaciones, las del doctor Fernando Aguinada, que nos ha acompañado esta noche en Televistazo, para darnos más detalles y las indicaciones que debemos tomar en cuenta en casa con el rotavirus que algunos casos han aumentado principalmente en la capital, Andrea. La parroquia Zumbagua atraviesa una oleada migratoria. En lo que va del año, mil personas han salido de ese territorio hacia los Estados Unidos. La mayoría lo hizo de forma irregular. Carla Elgado tiene los testimonios. En la parroquia de Zumbagua hay tristeza. Los pobladores dicen que la comunidad ya no está completa. La zona es turística, pero desde la pandemia el retorno de los visitantes ha sido lento y no han recuperado sus ingresos, por lo que muchos decidieron migrar. Desde hace dos años, dos mil personas salieron de la zona. La mitad lo hizo durante este año. Lo que les apura son las deudas. En la comunidad del Quirotoa, por ejemplo, al menos 80 familias obtuvieron préstamos para construir hostales, montar restaurantes y negocios de artesanías, rubros que la mayoría no han podido cubrir. Lorinda, una artesana de la comunidad, se quedó al frente del negocio. Su esposo e hijo migraron en enero a los Estados Unidos para pagar 50 mil dólares que aún debe al banco. La partida de sus familiares no ha sido fácil, sobre todo porque lo hicieron de forma irregular. Tardaron cerca de dos meses para llegar a los Estados Unidos. Casi gastaron cada uno 3 mil 500. Ahora están en Chicago. Su esposo consiguió un trabajo en la construcción y su hijo en una fábrica de chocolates. No todos cuentan con suerte. Fausto también fue al país del norte, pero volvió porque no consiguió un empleo estable. Él también tiene una deuda, adquirida antes de la pandemia para poner este restaurante. Hoy le apuesta nuevamente a su emprendimiento. Dice que lo que vio durante su travesía hace que no valga la pena el riesgo. La vivencia o la experiencia tuvo bastante y mil veces trabajar en el turismo y no hacer ese travesía. Cruzó ocho países para llegar a los Estados Unidos por la misma ruta de otros familiares que también decidieron partir. La migración ha dejado desolación. Familias disfuncionales y padres ausentes. Tristeza en primer lugar porque estuvimos todos juntos desde que nosotros crecimos. Los que se quedan siguen luchando. Esperan que la zona se reactive. Un militar en servicio pasivo de 83 años murió desangrado en el sur de Guayaquil. Testigos dicen que un joven lo usó como escudo humano en una balacera. Para Televistazo habló una de las personas que intentó salvarle la vida. Merlin Ochoa con más detalles de este hecho. En esta esquina de los esteros en el sur de Guayaquil persiste el temor entre sus habitantes. Allí nadie conoce al sargento retirado de la Armada Justo Aurelio Chipe Salazar, quien este martes caminaba por la zona cuando se tropezó con un joven de 18 años quien huía de un sicario en moto. Testigos tras cámaras indicaron que el chico tomó al señor como escudo humano cuando el criminal disparó en seis ocasiones. El chico se percata y se pone en medio del abuelo para que la persona mayor aguante los primeros balazos. Ecoavisa habló con las personas que intentaron salvarlo. Entre la multitud que estaban aquí había como dos, no, tres paramédicos, que estaban en su día franco, como dicen, y liberaron a un chico, obviamente más al señor por lo que estaba más herido. No lo conozco ni al señor ni al chico, no es por aquí, la verdad no es por aquí el chico. Comentan que aún agonizando, llevaron a Justo Aurelio en una camioneta hasta el hospital del Guasmo, ubicado a 10 minutos del sector. Lastimosamente llegamos al hospital del Guasmo y después de cinco minutos nos informaron que falleció. Los médicos confirmaron que murió desangrado. Su cuerpo tenía cuatro orificios de bala, dos de entrada y dos de salida en el muslo derecho. El joven que era perseguido por los sicarios está vivo, tiene tres impactos en su pecho y su situación es estable. La mañana de este miércoles la familia del sargento continuaba en la morgue, mientras en el lugar del ataque, los dueños de los negocios seguían consternados por no poder salvarle la vida al militar en servicio pasivo, que se convirtió en una nueva víctima colateral. Mañana se cumple un mes del estado de excepción en tres provincias y en el cantón Durán. Las muertes violentas se redujeron según el Ministerio del Interior. Diego Cuenca con los datos. El despliegue de policías y militares en las calles de Durán, en Manaví, Los Ríos y Esmeraldas. Durante los últimos 30 días se redujo los asesinatos. Así anunció al ministro del Interior, Juan Zapata, quien describió que en la provincia de Los Ríos, donde se reportaban 117 muertes violentas cada mes, ahora se registraron 64 crímenes. En Manaví, de 89 pasó a 65. En Esmeraldas, de 42 a 32 asesinatos. Y en Durán se redujeron de 67 a 17 víctimas. Son efectos del estado de excepción, que en su primer mes también capturaron a 150 blancos de alto y mediano valor. Además de que los agentes abatieron a 52 criminales, haciendo uso legítimo de la fuerza. En medio de esta guerra contra el crimen organizado, las operaciones continúan. Y entre uno de los objetivos, fortalecer la seguridad para la segunda jornada electoral, el próximo 15 de octubre. Más de 70 perros antinarcóticos inspeccionan 90 mil contenedores en los puertos del Ecuador para evitar que salgan infectados con droga. Merlin Ochoa informa cómo vive un agente de Cuatro Patas. Muy bien, cachorro, lo lograste. Pico es un pastor belga malinois, tiene tres años y es juguetón. Sin embargo, se ha convertido en el terror de los narcotraficantes porque a la hora de trabajar no se le escapa ni un solo gramo de cocaína. Muy bien, chico, muy bien. En febrero alfateó el mayor decomiso de droga en la historia de Ecuador. Nueve toneladas en un solo contenedor que iba a Bélgica en Europa. Pero Pico no está solo. En el centro de adistramiento canino tiene más de 70 compañeros. Son agentes antinarcóticos de Cuatro Patas. Las razas son pastor belga, pastor holandés y pastor checo. El entrenamiento para la detección de drogas se basa en juegos y la asociación de olores. Nuestros canes no tienen contacto directo con la droga, pues ellos al tenerlos podrían fallecer inmediatamente. Lo que utilizamos son materiales de condensación del olor, el cual le permite salir las cantidades mínimas que el can necesita oler. La mayoría de canes fue donada por la Embajada de Estados Unidos. Son perros destinados a los puertos del Ecuador. La inspección de un contenedor con mil cajas le toma tres horas a un policía, pero apenas 15 minutos a los canes. Luego de los hallazgos viene la recompensa, los mimos. Tienen dos veterinarios asignados que están pendientes de ellos, 24-7. Tienen comida especial para perros de trabajo. Tienen un cronograma de descanso y de desestrés canino que lo realizamos en la playa, en el bosque, en lugares abiertos. En el 2023, los perros de la unidad han olfateado 90 mil contenedores en seis puertos y permitieron decomisar 44 toneladas de cocaína. 250 millones de células olfativas que poseen ellos nos permiten dar con la detección y los camuflajes nuevos que están presentándose en el momento en el país. Los canes, al igual que los policías, tienen días libres y vacaciones. Luego de ocho años de servicio, son jubilados y entregados a sus guías. Pasan de ser compañeros de trabajo a familia. Ya inició la tradicional romería de la Virgen del Cisne. ¿Cuáles son los trayectos que cumplirán los fieles de la churonita hacia la ciudad de Loja? Sigan en Ecuaviza. ¿Qué ofrecen los candidatos finalistas a la segunda vuelta electoral, Daniel Novoa y Luisa González, para llegar a la presidencia? Diego Cuenca con una explicación detallada de sus propuestas. ¡Daniel Novoa! Durante la campaña por la primera vuelta, Luisa González y Daniel Novoa ya dejaron pistas de sus planes y llegan a Carondelete. Para superar la inseguridad, Novoa le apuesta a la cooperación internacional. Militarizar las fronteras. Hay que proteger el Ecuador y no dejar que ni el contrabando ni las organizaciones criminales usen las fronteras como zona de tráfico. Y debería haber militarización en los puertos de contenedores, donde sale la mayoría de la droga. Mientras que Luisa González propone construir nuevas cárceles. Hay que fortalecer a la fuerza pública, a las fuerzas armadas, sistemas de inteligencia y que vuelva la coordinación internacional. Y vamos a hacer esa nueva penitenciaría del litoral con seguridad y sacarla del centro urbano, donde está en Guayaquil. Daniel Novoa recorrió sectores populares del país anunciando la creación de nuevos empleos. Y dice que para lograrlo tiene una fórmula, que reveló en una entrevista para la revista Vistazo. Hay que subir los ingresos. ¿Y cómo hacemos subir los ingresos? Con inversión estratégica en áreas que vayan a volver al país más competitivo y así podamos generar mayor cantidad de empleo. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, bajar el costo de la luz. Mientras Luisa González buscará generar empleos con proyectos petroquímicos, como lo anunció en el debate de primera vuelta. 25.000 puestos de trabajo para las familias ecuatorianas, superar la dependencia de la importación de combustibles, ir hacia el desarrollo en un proyecto petroquímico. Y generar desarrollo a través de esos gabinetes binacionales del CEBAF, tanto en la frontera norte como sur. Ambos candidatos en temas de salud coinciden en la adquisición de medicamentos para los hospitales públicos. Pero en el caso de Novoa, ¿buscará disminuir los costos? Darle una limpieza total al sistema de contratación y darle la oportunidad a pequeños y medianos contratistas a que puedan participar. No podemos seguir teniendo inclusive violencia a administradores de hospitales solo porque no siguen contratando a las mismas mafias. Hay que darle seguridad a las personas que contratan, en este caso a los funcionarios públicos. Por otro lado, González apuesta por incrementar el personal de salud y mejorar el sistema de contratación pública. Volver a contratar esos médicos, primero los que despidieron en pandemia. Segundo, el personal de salud necesario en los centros de salud, tanto IES como el Ministerio de Salud Pública. Vamos a volver a hacer las compras públicas y vamos a abastecer de medicinas a nuestros ciudadanos. Hasta el 12 de octubre, los finalistas expondrán sus propuestas en la campaña por la segunda vuelta. Dos organizaciones políticas quedaron fuera de la nueva asamblea. Problemas internos y decisiones propias son las razones. Patricio Díaz informa cuáles son. La izquierda democrática llegó en 2021 con 18 legisladores. Luego de algo más de dos años, hoy, no alcanzó ninguno. Apenas presentaron candidatos en la provincia del Guayas y postulantes en alianza en otras dos provincias. Pero no pudieron llegar. La división interna implicó que para este nuevo periodo de año y medio, desaparezcan del mapa político-legislativo. No son los únicos. El movimiento Creo, por decisión propia, quedó fuera de la asamblea. Se abstuvo de presentar candidatos a la legislatura en lo que llamaron una actitud de desprendimiento. Ahora dicen enfocarse en el 2025. Otra de las tiendas políticas que tuvo una fuerte caída en su representación es Pachacuti. Llegó en 2021 con 27 legisladores. La alianza inicial con Creo le dio la presidencia de la asamblea, las presidencias de tres comisiones legislativas, varias vicepresidencias, el comité de ética y la capacidad de influir con sus votos en las decisiones legislativas. Pero para este 2023 tendrían solo cuatro asambleístas. El poder que adquirió en la asamblea se desvaneció en algo más de dos años y en medio de una pelea interna. En cuanto a otros partidos, Avanza tenía dos legisladores. Llega ahora con uno. El Partido Socialista perdió representación para el 2023. Y las organizaciones políticas de provincias, aunque son diferentes, estarán igual, entre ocho y nueve. En el periodo pasado, este grupo de legisladores se unió en su mayoría al bloque de gobierno. En este 2023, ya se verá. Y el movimiento Construye pasó a ser la segunda fuerza política del Ecuador. Así lo evidencian los resultados de la primera vuelta. Pero, ¿quiénes lo conforman y cuál es su estructura? Carla Elgado lo explica en el siguiente informe. El trabajo en el movimiento Construye apenas empieza tras estas elecciones. Más ahora que son la segunda fuerza política del país. Consiguieron 29 curules en el legislativo. Y se ubicaron en tercer puesto en las presidenciales con Cristian Zurita, que logró más del 16% de los votos. Luego de la muerte de Fernando Villavicencio. En su sede en el centro norte de Quito, es donde se reúnen todos los días para planificar. Si bien Fernando Villavicencio impulsó la imagen del movimiento y lo hizo visible, hay todo un colectivo y un equipo conformado por gente joven. Rostros nuevos, pero también personajes conocidos en la palestra pública y que hoy son piezas fundamentales de la organización. El secretario nacional del movimiento viene desde la ruptura de los 25. Así es como se llamó antes del organismo político. Nosotros somos una organización política de centro izquierda que tiene como valores fundamentales la honestidad, la transparencia, la lucha frontal contra la corrupción. El movimiento actualmente tiene estructura política en 22 provincias y también en tres circunscripciones en el exterior. En sus últimas primarias participaron 4.200 personas. Sus adherentes son diversos. Y en la dirección del organismo existe paridad. Es decir, el 50% son mujeres. Y aunque ha intentado no tener protagonismo dando paso a las figuras nuevas, María Paula Romo no deja de ser la fundadora del movimiento. Y por ahora, miembro del comité ejecutivo. Ella tiene una voz, pero aquí no hay dueños de la organización. Y si hubiese, que no es el caso, ¿no es cierto? Yo no entiendo ese nivel de crítica hacia María Paula por tener una organización política. Porque así dicen, cuando hay sentenciados que están fuera del país y dan instrucciones y deciden quiénes son candidatos de manera individual. Dicen que la cruzada por dignificar la política, que es uno de los pilares del movimiento, fue el imán, al que muchos no dudaron en adherirse. Y finalmente eso es lo que me llevó a una presión, no personal, sino presión de los colectivos de Fuerzas Armadas y Policía Nacional en servicio pasivo, quienes buscaban también anclarse a una causa. Y en esa causa nos encontramos con Fernando Villavicencio. Por ahora saben que la retribución con las más de un millón setecientas mil personas que les dieron su voto será lo que logren hacer en corto tiempo en el legislativo. Y serán firmes en su propósito de impulsar una comisión que esclarezca el asesinato de Fernando Villavicencio. Todo esto será su carta de presentación, para que la popularidad que han obtenido no sea efímera. Este miércoles el presidente Guillermo Lazo firmó el decreto ejecutivo con el reglamento a la ley de comunicación. En el documento se establece un mecanismo de prevención y protección del Estado para el trabajo periodístico. Paul Romero con este tema. Después de nueve meses de vigencia de la reforma a la ley orgánica de comunicación, el presidente Guillermo Lazo firmó el reglamento para su aplicación. El documento tiene seis capítulos, sesenta y ocho artículos, nueve disposiciones generales y cuatro transitorias. En el tercer capítulo se establece el mecanismo de prevención y protección para el trabajo periodístico. El Consejo de Desarrollo de la Comunicación regulará su funcionamiento para precautelar la integridad de los trabajadores de la comunicación ante amenazas, agresiones, hechos violentos por el ejercicio profesional. Tenemos que proteger la voz de la prensa porque hacerlo significa blindar nuestra democracia de poderes delictivos que pretenden el control silenciando voces libres y eruditas. En ese contexto, durante la suscripción del reglamento, el mandatario habló sobre el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. A quien penosamente asesinaron por precisamente ser frontal contra la corrupción y contra las mafias, contra el crimen organizado. Yo creo que es bueno recordarlo a él y a algunos otros periodistas. En el reglamento se establecen medidas de protección a mujeres trabajadoras de la comunicación mediante el monitoreo y asistencia por violencia de género. En el caso de las mujeres hay riesgos de otras vulneraciones. Por eso, toda norma tiene que ser capaz de diferenciar a qué están expuestas las reporteras, las fotógrafas, las camarógrafas. Los otros capítulos del reglamento tratan de la autorregulación de los medios, el funcionamiento del Consejo Consultivo en materia de libertad de expresión y la distribución de las frecuencias del espectro radioeléctrico. Recuerde que usted puede encontrar más noticias en www.coavisa.com. Un ecuatoriano recibió un reconocimiento de la UNESCO por su oficio como fotógrafo. Se trata de René Pacheco, quien tiene 20.000 imágenes sobre la capital y sus cambios en el tiempo. Veamos cuál fue la fotografía ganadora. A sus 84 años, René Pacheco sigue recibiendo reconocimientos por su trabajo fotográfico. Es uno de los 19 ganadores del concurso organizado por la UNESCO. Patrimonio vivo, vivo el patrimonio. René fue el mejor en la categoría, Quito, patrimonio de la humanidad, con una imagen captada desde el aire de la iglesia del robo, ubicada en la avenida 24 de mayo. Participó con esa fotografía después de una serie de imágenes que tomó con su dron en el centro histórico de Quito. Yo vi algo diferente. O sea, la iglesia del robo siempre ha sido captada desde abajo. Empezó a fotografiar Quito cuando tenía 15 años. Su archivo, que contiene 20.000 imágenes, muestra cómo era Quito y el cambio en sitios emblemáticos como la Plaza Grande o la Plaza Belmonte. Incluso, tiene instantáneas del panecillo sin el monumento de la Virgen, aunque esa foto fue tomada por su padre, Luis. Su pasión por la fotografía es una herencia familiar. René, al igual que su progenitor, trabajó en la prensa escrita. Además, juntos administraron estudios fotográficos. Desde pequeño manejé cámaras anólogas, pero la tecnología me obligó a cambiarme ya a digitales. Y después, por afición, compré el dron y por afición me fui a tomar las fotografías de Quito desde el aire. Esa pasión es la que le ha impulsado a innovar. Su destacada trayectoria está publicada en cinco libros. Esta semana en Guayaquil se exhiben paisajes de las cuatro regiones de Ecuador que fueron recreadas con arte textil en algodón. Diego Cuenca describe las obras. La exposición se llama Pulso Natural y se realiza en el Museo Presley Norton, ubicado en el centro de Guayaquil. Comprende ocho obras de arte textil que muestran postales de las cuatro regiones del país, elaboradas con algodón tinturado. Uno de los trabajos es sobre la caída del sol en la playa de Ayampe, en la provincia de Manaví. En otro también recrea el paisaje del Quilotoa, que se ubica en la provincia de Cotopaxi, usando la técnica del macramé, que es el arte de crear cosas con nudos. Eso lo hacen las manos de la autora, Estefanía Zavala. Entonces, esta exposición se trata de eso, de recordar que tenemos cosas bellas, que no solamente tenemos que levantarnos recordando que el Ecuador está sumido en una desesperación, sino que también podemos abrazar lo que tenemos y cuidarlo. La exhibición estará hasta este sábado 26 de agosto, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. La visita al museo no tiene costo. Cada una de las obras de arte textil será vendida al público. Los precios van desde los 280 hasta los 400 dólares. Y parte de los recursos será destinado a la organización Mingas por el Mar, que se dedica a la limpieza del océano y de las playas del Ecuador, para conservar las especies marinas y disminuir el impacto ambiental. 20.000 niños de zonas vulnerables de Guayaquil participan en actividades deportivas gratuitas que buscan alejarlos de la violencia en sus barrios. Y recientemente se firmó un convenio para que 400 reciban clases de balonmano, proyecto que prevé extenderse a Quito a finales de año, como reporta Vanessa Robles. ¿Qué tan difícil es ser niño en Bastión Popular? Salir a jugar al parque o compartir con sus amigos en esta zona del noroeste de Guayaquil es una decisión que implica riesgos para los menores de edad. Yo no me siento segura que mis hijos salgan a la calle corriendo a jugar por tantas cosas que hay ahora. Ha buscado concentrar su atención en la pintura y el dibujo, pero los niños tienen energía de sobra de talla. Para aprovecharla, tres veces a la semana lleva a dos de sus hijos a la fundación que les enseña arte, cultura y deporte. Son 15 minutos en bus hasta llegar a la cooperativa Pancho Jacome. Aprendí a dibujar, jugar básquet y fútbol. El centro comunitario es un lunar en el sector de la Pancho Jacome, en medio del ajetreado movimiento comercial de la zona. Al igual que con sus hijos, la iniciativa apadrina a 20.000 niños de sociovivienda, Casuarina, Bastión Popular, Juan Montalpo, la entrada de la 8 y Durán, que reciben formación extracurricular permanente de manera gratuita para alejarlos de la violencia. Estaban en una cancha jugando y ellos llegaron asustados a la casa. Y yo les pregunté qué pasaba y me dijeron, mamá, dice, a la vuelta de la casa había una balacera. Ya pues ya no los deje salir y ya tienen chances que no salen. ¿De qué pasó eso? No los dejo salir por miedo. Y yo los traigo aquí porque aquí se sienten más seguros. Para estimular aún más las jornadas deportivas, 400 niños del programa recibirán clases de badminton y balonmano con profesores especializados del Comité Olímpico Ecuatoriano. Mediante la firma del convenio Programa Semillas, la iniciativa durará nueve meses y también se implementará para unos 400 niños más de zonas vulnerables de la capital a finales de año. La romería de la Churona, la segunda concentración religiosa más grande del país, inició su recorrido hacia la ciudad de Loja. Centenares de peregrinos la acompañaron en el primer tramo desde la parroquia El Cisne hasta San Pedro de la Bendita. Veamos. La peregrinación inició su trayecto a la ciudad de Loja este miércoles a las 7 de la mañana tras una misa celebrada en la Basílica del Cisne. El obispo de Loja entregó la custodia de la Churonita a la Policía Nacional. Centenares de fieles la acompañan en este primer tramo de 20 kilómetros. Ya han pasado 194 años de esta romería. Los asistentes agradecen los favores recibidos. Algunos hacen su recorrido descalzos, otros con sus hijos en brazos o caminan. 221 voluntarios de la Cruz Roja de Loja cubren la romería y a pesar de que este año se cambió la fecha por las elecciones anticipadas, los fieles continúan llegando desde diferentes partes del Ecuador. Caminarán 15 kilómetros hasta Catamayo, donde la imagen de la Virgen permanecerá dos días. El sábado 26 de agosto emprenderán el trayecto más largo hacia la ciudad de Loja. Son 37 kilómetros de distancia. Allí estarán hasta el 1 de noviembre, cuando retornará al Santuario del Cisne.